¡Yey! Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar cómo hacer la poción de salto con todas sus derivaciones, ¿vale? De salto 2, es la de extendida, rojadiza, persistente, todas las que hay. Te recuerdo que tienes una página web en la descripción donde salen todas las pociones que hay en el juego y, pues si no te ha quedado claro, puedes ir a echarle un vistazo a la de super salto, o a la que tú quieras, y te saldrá con imágenes todo bien puesto, ordenado, lo que tienes que ir haciendo paso por paso, pim, 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 te voy a ir explicando, si no te queda muy claro en el vídeo, pues puedes ir, la tienes en la descripción. Y vale, vamos a ver cómo se hace la poción de salto, ¿vale? Lo tenemos aquí, el salto es de color verde. Y bueno, antes de nada vamos a ver sus derivaciones. Tenemos una poción de salto normal de 3 minutos, poción de salto de 8 minutos, salto 2, ¿vale? Hay que saltar aún más de 1 minuto y medio. Estas 3 son normales, ¿vale? De bebez, normal, toda la vida. Porción de salto de 3 minutos, arrojadiza, ¿vale? Esta la tiras. De 8 minutos y de salto 2, de 2 minutos. Y las persistentes, ¿vale? De 45 segundos, de 2 minutos, una de 22 segundos y de super salto 2. Las persistentes, si no sé, lo que hacen es la tiras. Yo no tengo ningún efecto. Y sale un gas de aquí, ¿vale? Si tú tocas el gas, pues coges el efecto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es coger un gas de salto de cristal, llenarlo de agua y ponerlo en un soporte de agua aquí. Le ponemos el combustible y una verruga de neger, ¿vale? Con todas las pociones. Y que empiece a hacer aquí sus cosas. Y lo siguiente que vamos a hacer es coger una pata de conejo. Con la pata de conejo se nos habla esta poción, ¿vale? La primera de todas. Si queremos que sea poción de salto de 8 minutos, tenemos que ponerle un polvo de resto. Y si queremos que sea la de super salto 2, tenemos que ponerle el polvo de piedra luminosa, ¿vale? Así que bueno, vamos a ponerle la pata de conejo. Vale. En este caso no nos hará falta el redstone, porque el redstone es para que pase de 3 minutos a 8 minutos, pero no hace nada para que sea de super salto 2, ¿vale? O sea que el redstone no lo vamos a usar. Ahora, para que sea super salto 2, arrojadiza, tenemos que ponerle polvo de rojo. Y para que sea persistente, no puedes hacer a una poción de salto normal, ponerle el aliento de dragón, ¿vale? Tiene que ser... Tienes que convertirla a arrojadiza y luego ya a persistente. Entonces, vale. El aliento de dragón se consigue cuando vas a matar al dragón. Este tira como unos gases de color lila. Y tú vas con un frasco de cristal así como este. Y lo recoges, ¿vale? Son unos gases. O sea, lo verás. Le das clic derecho y se recoge. Y te da el alito de cristal. Ahí ya tenemos la paciencia de super salto 2, arrojadiza. Y con este, pues ya será la persistente. Y ahí la tenemos. La tiras, no la te da nada. Y si tocas... Si lo tocas, te da el efecto. Y bueno, si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta qué poción quieres que suba al canal. Y dale like si te ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!